Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bebé, bebé, qué rico verte solo los dos hasta magente Gangster, la de vez sé que una gangster tiene la calle picante Y ayer subió una story pa' dejarme saber Que está loca por pillarme Y que de esa noche no pude despedirse Mami, quisiera guiarme Pero no voy a pichar una n*** seca libre Pa' que oculta la realidad, bebé No mata la curiosidad, bebé Fuiste tú quien me calentaste Y yo con ganas de darte Y tú ni te despediste Ven, mami, 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 ven pa' acá Ven, mami, 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 ven pa' acá Ven, mami, 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 ven pa' acá La lena tiene como 50 Locos detrás se presentan Pero a ninguno se lo da mera vuelta Un c*** grande donde agarrar siempre suelta Ella nunca ha estado amarrada Mami, móntate esa carita que A mí me dice que saliste con un piquete Está tan buena que le tiran hasta mujeres Quiero mandarte fuego y no por internet, dale Si te quieres huir, quiero escuchar Cuando el pelo yo te jale Porque aquí todo se vale Está loca por pillarme Y que de esa noche no pudo despedirse Mami, quisiera guiarme Pero no voy a pichar una n*** seca libre Pa' que oculta la realidad, bebé Y que de esa noche no pudo despedirse Chau, chau Chau, chau